Bueno, ya está todo pronto, ya arrancó el partido, ya se está jugando Bahía-Torque en Brasil. Partido importantísimo para el equipo brasileño. Ahí está, error en la salida, hay error en la salida para Torque. La tiene Bahía y viene el rematear. ¡Gol! ¡Anderson! ¡Gol! ¡Gol de Bahía! Error en la salida de Torque. La perdió tras una alta presión del equipo brasileño. Y encuentra rápidamente la apertura. ¡Ahora! ¡Ahora Bahía gana 1 a 0! Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Bueno, realmente no nos dejó ni acomodarnos en el partido prácticamente lo que Bahía ni siquiera Torque, ¿no? Salieron, intentaron salir jugando como generalmente lo hacen los equipos de Marini. Y finalmente le quedó al delantero de Bahía que no la opensó. Y ya abrió el marcador y en tres minutos ya va ganando 1 a 0. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Va saliendo con la pelota controlada el futbolista Diego Arismendi. Ahí la tiene Arismendi entregando al otro central que tiene el equipo de Pablo Marini y Jonathan Rack. Pasa a la mitad de la cancha el espigado zaguero que tiene el equipo celeste. Pelotazo largo ahora para John de la Peña. Muy bien. Este es Franco Pizziquillo. Se mete en el área. ¡A Pizziquillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! Aparece el lateral. Aparece de los mejores jugadores que tiene el equipo de Pablo Marini. Buena jugada colectiva. Buena jugada en ofensiva. Y Franco Pizziquillo remata fuerte y arriba. Ahora, ahora en Brasil están empatando 1 a 1 Torque y Bahía. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y es muy buena toda la jugada colectiva de Montevideo City Torque. Pero es muy bueno el presente, como les venía diciendo de Franco Pizziquillo. Y muy buena la parada de esa pelota. Mira, observa apenas el arco y tira un bombazo, un golazo, que sinceramente sigue demostrando lo que les decía. El presente de este gran lateral que tenemos aquí en Uruguay. Y que seguramente lo veamos con la camiseta silvestre por el complejo en unos días. Pero abre el marcador de lo que merecía. Creo que ahora sí podemos decir que un resultado merecido. Porque Torque hizo los méritos en los últimos minutos para quedar en empate. Seguinos en las redes. Fútbol Club UI. Hashtag, Fútbol Club por 13.30 AM. Ahí viene la pelota al medio. ¡Gol! ¡Escoto! ¡Gol! ¡Gol de Torque, Santiago Escoto. Buena jugada colectiva nuevamente. Parecía en primera instancia posición adelantada. Siga, siga, dijo el árbitro. La pelota vino al medio. Y solamente tuvo que empujarla. Ahora, ahora, ahora Torque le gana a Bahía 2 a 1. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y es muy buena toda la jugada de Torque. Es muy bueno lo que hace del prete. Que mira hacia adelante y hace un gran pase. Un pase de esos que decimos puñalada. Y justo lo estaba nombrando al número 6 de Torque. Estaba nombrando a Santiago Escoto que había probado. Y en esta sí le quedó la opción. No estaba adelantado muy bien. Ubicado estaba la línea que observaba la jugada y no levanta la bandera. Y se merece, Torque, este triunfo. Este 2 a 1. Porque estaba haciéndole mejor las cosas. Y estaba queriendo llegar al arco rival. Con mayor claridad a lo que no está logrando el equipo de Bahía. Buen triunfo en Brasil del equipo citadino. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI HashtagFutbolClubPor1330AM Entonces, ahora, ¿cuál es el tiempo y score? Ahí se viene Parahíba hasta el fondo. ¡Gol de Bahía! ¡Gol! ¡Gol del equipo brasileño! ¡Gol de Bahía! De movida nomás. Como en la primera parte. Aparece el número 2. Nino Parahíba después de un pelotazo largo a la espalda del futbolista Teutén. Se la pinchó a Gurusiaga. Ahora, ahora es empate 2 a 2 en Brasil. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y es muy bueno lo que hace el equipo de Bahía. Creo que Gurusiaga sale a cortar, no puede. Pero muy bueno lo que termina haciendo Daniel, el número 8, que encuentra el gol. Y creo que con la misma fórmula, ¿no? Con la misma fórmula que comenzó en el primer tiempo. Agarra mal parado a Torque. Y en los primeros minutos, nada más, del segundo tiempo, Nino Parahíba encuentra este gol tranquilizador. Seguramente para el equipo de Bahía y lo que vino a buscar a este segundo tiempo para poder conseguir el triunfo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Entonces ahora, ¿cuál es el tiempo y el score? ¡Ay, peligro! ¡Ay, la pelota se metía en el área! Nuevamente respondía el arquero Mateus Claus. La pelota le va quedando a Pepe Álvarez. Viene para Rack, apunta Jonathan. Sigue Rack para un lado, para el otro. Se mete en el área gambeteando. Increíble Rack, buena patriada. Viene el centro al segundo. ¡Palo! Saltan todos el cabezazo. ¡Pegó en el palo! ¡Gol! ¡Gol, Allende! ¡Gol! ¡Gol de Torque! El chileno Allende. El chileno Allende, un centro pasado del Pepe Álvarez. El cabezazo de Matías Cócaro pegó en el horizontal y en el rebote. El chileno pidiendo permiso, la manda a guardar. Ahora, ahora gana Torque. 3 a 2 en Brasil. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y muy bueno lo que hacen y el centro. Entró muy bien en el partido Cócaro y finalmente le queda Allende esa pelota agónica porque no había querido entrar en varias oportunidades y no se le daba ese gol que merecía y que buscaba durante todo este segundo tiempo Torque. Pero finalmente, y ahora sí con justicia, el chileno Allende consigue el 3 a 2 que hace por lo menos ilusionar hasta estos últimos minutos de partido de este grupo con que City Torque pueda pasar a la siguiente fase de esta Copa Sudamericana. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Ahí viene el pelotazo largo. ¡Gol! 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 De Torque, Natanael Guzmán. Un pelotazo bárbaro largo de Fiermarín. La falla en el fondo nuevamente del equipo de Bahía para que Natanael Guzmán aproveche ese error dejando por el camino al arquero, definiendo lentamente para que la pelota bese la red. ¡Ahora! ¡Ahora gana Torque 4! ¡Gol! El pelotazo de autojuntas. ¡Sabemos de juntas! Avellaneda. Te escuchamos. Atajosos al penal. Bueno, y lamentablemente increíble lo que le pasa a Torque porque termina de una manera muy, pero muy buena y muy digno lo que termina haciendo en Brasil con este 4 a 2 y un gran juego. La encuentra al final ahí Natanael Guzmán, pero lamentablemente ya nada le sirve porque por más que hagan más goles no hay chance que pueda pasar a la siguiente fase de Montevideo City Torque y todavía en Avellaneda tenemos la novedad de que Guzmán no convierte en el penal. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClub por 1330 AM